Comienza a estudiar gratis en ere.team y descubre por qué en español nadie te explica mejor. La educación es una necesidad para todas las personas en el mundo actual, pero más aún en un mundo post-pandemia, en el cual la necesidad de conocer la tecnología, de utilizar herramientas digitales, puede ser una gran diferencia para la calidad de vida de las personas. Hoy la tecnología nos permite estudiar, trabajar, entretenernos, comprar, muchas cosas que antes las hacíamos de manera física, las hacemos hoy de forma digital. Y según los expertos, el mundo post-pandemia ha acelerado esa transformación entre 5 a 10 años, en apenas dos. Por lo tanto, iniciativas como el Plan Todos Conectados me parecen súper útiles para mí y para todo el equipo de team que ha trabajado. La parte que nos toca de este proyecto es una gran alegría. Nos hemos esforzado muchísimo. Ede Team es una plataforma de educación online con sede en Perú. Llevamos casi 6 años trabajando para llevar educación de calidad vía online. Comenzamos en los tiempos en que la educación online no era, como hoy en día, algo que todo el mundo mira. Era más bien algo extraño, algo raro, algo que había que convencer a la gente. Así que me parece espectacular y muy lindo que haya este tipo de iniciativas. Hemos trabajado, hemos creado cuatro cursos exclusivos para el Plan Todos Conectados, que son los que pueden ver en pantalla. Marketing para principiantes, para ayudar a los pequeños emprendedores con estrategias que les permitan crecer sus negocios. Un curso básico de finanzas para emprendedores, también para que ellos aprendan a manejar sus cuentas. Muchas personas quieren hacer un negocio, pero no tienen estos conocimientos. Y hacer un pequeño negocio no es solamente fe, hay que tener también ciertos conocimientos. Un curso de introducción a internet para que la gente conozca las herramientas que hay en internet. Y este curso que me parece muy útil, que es un curso de introducción a la programación para niños y adolescentes. Para que le pierdan el miedo, la programación no es solamente para genios en las computadoras. Cualquier persona puede aprender a programar y puede entrar a este mundo lleno de oportunidades. Para cerrar, todos en Editing y todos los acá presentes, estoy convencido que tenemos la creencia firme de que la educación es la manera más segura de cambiar vidas, de crear riqueza, de erradicar la pobreza. Pero además, la educación es una maratón, no es una carrera de 100 metros, es a largo plazo. Por lo tanto, estas iniciativas tienen que seguir no solamente en Perú o en Latinoamérica, pero también seguir a largo plazo. Van a haber momentos en que las cosas se van a poner complicadas, van a haber momentos tal vez en que las métricas no son las esperadas, pero siempre hay que pensar a largo plazo. La educación es a largo plazo para las próximas generaciones, para un futuro más próspero. Y como es el lema de Editing, el objetivo es no detenernos. Muchísimas gracias. El Plan Todos Conectados nace con la finalidad de poder acortar la becha digital que existe en estas zonas rurales del Perú. Gracias a la empresa Editing y en colaboración con el Pronatel, venimos realizando una serie de capacitaciones en temas de alfabetización digital. A la fecha se han otorgado más de 2.300 becas a nivel nacional. Los cursos que han sido creados y destinados por la empresa Editing para el Plan Todos Conectados sirven para mejorar la alfabetización digital de estos pobladores con la finalidad de que puedan mejorar sus habilidades digitales. Desde Pronatel nos encontramos encantados de poder seguir trabajando con la empresa Editing, ya que es un aliado estratégico con la finalidad que Pronatel viene desplegando en los últimos años, que es el cierre de la brecha digital mediante capacitaciones de alfabetización digital. La educación es el arma más poderosa para reducir la pobreza, cambiar la vida de las personas y transformar el mundo. En Editing lo sabemos y siempre buscamos la forma de ayudar, por eso nos unimos al Plan Todos Conectados. Tú también puedes acceder a educación honesta y de calidad en ed.team-cursos. Domina las tecnologías más demandadas por las empresas y conviértete en un gran profesional, porque en español nadie te explica mejor que Editing. ¡Gracias!